hola qué tal crack gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal vamos a analizar con todas las imágenes lo que fue el partido impresionante de anoche entre palmeiras y botafogo en copa libertadores partido octavo de final partido de vuelta ya sabéis que aquí vemos la copa libertadores en mundo maldini por supuesto que sí gracias a los amigos de de conmebol podemos utilizar todas las imágenes de la copa libertadores y de la copa sudamericana aquí en mundo maldini además de la copa américa de las eliminatorias para el mundial etcétera bueno el partido tremendo impresionante final entre palmeiras y botafogo aquí tenemos el once de palmeiras con weberton marco rocha gómez central que me encanta víctor reis cayó paulista ríos y ser rafael en doble pivote 4 2 3 1 con este vao el joven este vao el zurdo por la derecha felipe anderson rafael veiga y lópez el argentino en la izquierda vemos el primer ataque de el equipo de botafogo con esa pelota que le va a quedar a sabarino que dispara fuera el mejor del partido el toque del palo esa pelota del del venezolano sabarino aquí tenemos a botafogo con jon ponte el uruguayo bastos barboza y cuyabano marlon freitas gregorio también de 4 2 3 1 luis enrique sabarino almada él y el delantero centro y gorges usó al centro de ríos con ese remate que se le marcha salto a ella a lópez en la ida había ganado 2-1 votafogo y el partido de vuelta fue impresionante en caso de empate entre los dos partidos había penaltis directamente en la primera parte sinceramente pasó poco pero la segunda parte la segunda parte fue amigos de mundo maldini apoteósica insisto 2-1 en para para el equipo de río de janeiro para botafogo y en el partido de vuelta estaba un empate a 0 necesitaba ganar por un gol palmeiras para forzar los penaltis este empate le valía a botafogo y lo que va a pasar en la segunda parte es absolutamente memorable lo vais a ver de los mejores partidos que recuerdo en mucho tiempo en copa libertadores primero este disparo de ese marcha alto es el disparo de lópez que la verdad que estuvo bastante activo abel cerreira el técnico de palmeiras artur jorge el técnico de botafogo el equipo de río de janeiro el mítico equipo de la rincha por supuesto el músico el mítico equipo de la rincha porque ya somos más de un millón cien mil suscriptores suscríbete aquí tenemos un montón de cosas ojo en el pase y el gol de igor jesús ahí está el 1-0 para para igor jesús que ponía el 0-1 para botafogo y en ese momento ya ponía tierra de por medio y por jesús el un chico bastante joven 23 años que estuvo en el fútbol árabe durante varias temporadas y que acaba de llegar a botafogo lleva dos goles en liga en cuatro partidos botafogo que está en un gran momento de forma el medio 4-1 flamengo el otro día le ganó a palmeiras 2-1 en la ida y es este empate a dos que vamos a ver que finalmente mete al equipo en el equipo en los cuartos de final el equipo de botafogo ahí está el toque la pelota para sabarino que vamos a ver cómo en pocos minutos da el pase del gol y luego marca el gol del 0-2 tremendo lo de lo de sabarino y la verdad que en este momento ya este es mateus martín por ciento entonces enrique en la segunda parte mateus martín el que da el primer pase y el toque de sabarino era el 0-1 para botafogo el equipo que no hace tanto estaba en la segunda división de brasil un equipo que está bueno dando para mí la gran sorpresa en esta copa libertad de este momento entró y tengo que decir una cosa y es que me cuesta creer que igor después de lo que hizo en la segunda parte cuando entró no fuera titular pero es que entraron igor y gabriel menino aparte de la zona que dentro de la segunda también por felipe anderson y entre los tres fueron lo mejor realmente de palmeiras ahí está igual precisamente se pasa atrás el disparo que atrapa bien sin problemas ahí john el portero de botafogo estaban 0-1 y ojo otra vez mateus martins pelota para sabarino el venezolano que hace él el 0-2 que en ese momento la verdad parecía que prácticamente con este gol de jefferson sabarino prácticamente estaba sentenciada la eliminatoria ex atlético mineiro varias temporadas en dos etapas en el real satélite en la mls acaba de llegar a botafogo lleva cuatro goles en liga en diez partidos sabarino un jugador que siempre me gusta mucho de 27 años futbolista con pasaporte italiano que yo creo que tendría sinceramente tendría bastantes posibilidades de jugar en un equipo europeo no tengo ninguna duda sabarino ahí está el inicio de la jugada de mateus martins y el gol de sabarino que ponía prácticamente ya en la en los cuartos de final al equipo de botafogo al equipo de arturo jorge ahí está el toque de sabarino y como define artur jorge ex técnico del sporting de braga no confundir evidentemente con el mitiquísimo artur jorge este es técnico del sporting de braga etcétera esponas son más equipos en modestos portugueses y ojo porque va a empezar el tremendo final del partido ahí está el centro que despeja la que despeja la defensa se va lo que atrapa sin problemas ahí que atrapa sin problemas yo en el portero de botafogo técnico muy interesante artur jorge estuvo en el fama licado luego ya fue más equipos se remate fuera por cierto de ron y digo que muy interesante muy interesante dos millones de euros pagó al sporting de braga por artur jorge el el botafogo es decir salió bastante barato solo como jugador es un jugador modesto del braga de braga y de peña fiel pero interesante ojo ese balón al que no remata ron y a partir de ahora van a llegar va a llegar lo increíble amigos del mundo maldini estaban 0-2 quedaban muy pocos minutos necesitaban tres goles para igualar y forzar los penaltis palmeiras ahí está el disparo de de ron y por encima de la portería al ataque otra vez mateos martins para para botafogo que estaba bueno lo tenía lo tenía prácticamente hecho lo tenía clarísimo ese remate se marcha alto por muy poquito el remate de tiquiño que acababa de entrar por el tiquiño suárez y ojo porque va a llegar la locura del partido ahí está el centro de gabriel menino y el remate para el 1-2 de lópez y el centro de gabriel menino el gol de lópez 1-2 quedaban de todas formas muy pocos minutos para acabar el partido prácticamente parecía impensable que pudiera que pudiera forzar los penaltis potas palmeiras ahí está el gol de lópez ahora sí había tenido varias ocasiones pero no había podido marcar ninguna y ahora sí que llega el gol de el gol de lópez quedaban muy poquitos minutos minutos este gol lo marca en el minuto 86 necesitaban dos goles más apretó por supuesto muchísimo ahí tenemos a gómez apretó muchísimo palmeiras otra vez gabriel menino que les metía todas a balón parado un poco de flota rechazada porque lógicamente estaba metido en el área vota fuego ese valor le va a caer a rom y ahí ron y que entra el segundo palo marca el empate a 2 minuto 90 minuto 90 empateado necesitaba otro gol más palmeiras para forzar la tanda de penaltis y en este momento quedaban todavía cinco minutos de descuento el valor rechazado la pelota de nuevo al área por cierto rafael veiga lo habéis visto como por dentro porque hay mucho más cerca de un costado pero por dentro ahí está el balón al área de la pelota que le va a caer finalmente a ron y para el 22 2 se volcó palmeiras insisto con un gol más de palmeiras hubiera habido tanda de penaltis ahí está ron y de nuevo se aplota el área de ron y bueno por supuesto vota fuego metido en el área el centro de ron y ojo a ese valor rechazado el disparo le cae ahí ahí justo a gómez y marca el 3-2 increíble le había dado la vuelta al partido palmeiras en los últimos seis minutos tres goles en los últimos seis minutos y palmeiras en este momento íbamos a tener una tanda de penaltis pero pero lo vais a ver ahí está el disparo de lázaro que ha entrado también en la segunda parte lo vais a ver ahí ese disparo ahí le pega justo en la mano a gómez al central paraguayo le pega justo en la mano y eso es lo que el árbitro va a revisar al bar aún no tenemos los audios del bar aún no los ha servido con bebol pero la verdad que la repetición es bastante claro en la repetición es bastante claro que le pega en la mano a gustavo gómez al paraguayo ahí lo vais a ver fijaos el brazo izquierdo ahí justo le pega en la mano yo creo que es bastante claro y en este dramático partido de copa libertadores cuando ya enfileamos la tanda de penaltis ahí lo veis mano gol anulado y al final votafogo que se metería en en los cuartos de final aunque en la última jugada todavía del partido al final descontrol de minutos ojo a gabriel menino y con el con weberton en la puerta en el ataque ojo al disparo de gabriel menino que hubo un jugador por esta tarjeta va la tarjeta viene era la última jugada del partido y gabriel menino a la escuadra prácticamente al palo el disparo de gabriel menino y ahí sí que finalizaron las opciones de palmeiras eliminado palmeiras clasificado el botafogo en un partido tremendo amigo partido memorable el que vimos ayer en el sao paulo era muy muy de madrugada en españa pero para eso estamos en mundo maldín y para que veáis todos los resúmenes con todas las imágenes resúmenes amplísimos que nos sirven los amigos de con bebol ahí terminó el partido ahora sí hay hasta el final ahora sí votafogo en cuartos de final palmeiras eliminado tras un partido absolutamente épico amigos de mundo maldini tremendo partido un abrazo chau chau chau